No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? El beso, amor y la traición me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime, por favor, si mato de un golpe este amor Oh 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 Gracias por ver el video.